Moscú acusa a Washington y Londres de colaboración en bombardeo ucraniano contra Sebastopol. El reciente ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Sebastopol, ubicada en el sur de la península de Crimea, fue perpetrado con la cooperación de los servicios de inteligencia militar de Washington y Londres, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. El 22 de septiembre, Sebastopol volvió a ser atacado, sin la menor duda el ataque fue planificado con antelación con el uso del equipamiento de reconocimiento occidental, incluidos los aviones de reconocimiento y equipos de satélites de la OTAN y a petición y en estrecha coordinación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, afirmó Zajárova. Ucrania realizó un ataque con misiles contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, dejando un militar desaparecido. Según la nota del Ministerio de Defensa rusa, los sistemas de defensa aérea derribaron un total de cinco misiles. Los militares ucranianos intensificaron últimamente sus ataques con misiles y drones contra Sebastopol y otras ciudades de la península de Crimea. El 13 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con diez misiles de crucero contra varias instalaciones en Sebastopol. Rusia seguirá instando a Estados Unidos al cumplimiento de sus compromisos en APEC. Rusia continuará buscando que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en inglés, declaró Zajárova. Seguiremos garantizando que Estados Unidos implemente plenamente sus compromisos en el marco de APEC. Trabajaremos estrechamente con otros socios que comparten nuestra posición, destacó la vocera ante la prensa al comentar la decisión de Washington de no invitar al presidente ruso, Vladimir Putin, a la próxima cumbre de APEC. Según la portavoz, Moscú pretende alentar a sus colegas a protestar activamente contra la defectuosa línea estadounidense. «Estamos convencidos de la importancia fundamental de preservar APEC como una plataforma constructiva para un diálogo inclusivo, que nadie puede usurpar con fines egoístas», subrayó. Zajárova señaló que Estados Unidos busca utilizar las palancas de la dictadura y el lenguaje del ultimátum con varios socios internacionales. La próxima cumbre de APEC tendrá lugar en la ciudad estadounidense de San Francisco del 12 al 18 de noviembre. Las 21 economías que forman parte de APEC representan aproximadamente el 40% de la población de la Tierra, casi el 50% del comercio mundial y el 60% del Producto Interior Bruto Global. La cancillería rusa espera que se cumplan acuerdos bilaterales entre Moscú y Ereván y Rusia espera que todos los acuerdos bilaterales entre Moscú y Ereván se cumplan en aras de los intereses de cada parte, declaró la portavoz de la cancillería rusa. «Esperamos que todos los acuerdos sobre el desarrollo de la cooperación bilateral se sigan cumpliendo en interés de los pueblos de los dos países», declaró Zahárova. La vocera señaló que Rusia y Armenia mantienen contactos a varios niveles. Entre otras cosas, Zahárova informó que Washington y Bruselas convencen a Armenia de retirarse de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, acelerar la cooperación con la OTAN y firmar un tratado de paz con Azerbaiyán sin tener en cuenta los intereses de los armenios en Nagorno-Karabaj. En este contexto, la portavoz instó a no prestar atención a diversas declaraciones que ponen en duda las relaciones ruso-armenías. Agregó que Rusia siempre ha valorado las relaciones aliadas con Armenia y nunca ha sido la iniciadora de su agravamiento, así como hizo todo lo posible para apoyar al pueblo de Armenia en una situación difícil. Rusia rechaza informe sesgado de comisión de la ONU sobre Ucrania. El gobierno de Rusia rechazó las afirmaciones sesgadas de la Comisión Internacional de la ONU sobre los supuestos crímenes de sus fuerzas en el conflicto ucraniano por insostenibles e infundadas. Las acusaciones lanzadas por el presidente de la referida comisión, el noruego Erick Mosé, que no las podemos catalogar de otra manera como infundadas y sin pruebas no se sostienen en lo absoluto, indicó Zahárova. El 25 de septiembre, Mosé, representante de Noruega, país miembro de la OTAN que envía armamento a las tropas de Ucrania, aseguró que sus investigaciones apuntan a supuestas torturas por parte del personal militar ruso y presuntas violaciones ancianas de 83 años. Zahárova subrayó que esta comisión basa sus conclusiones en relatos sin pruebas de gente que dice ser víctima y de supuestos testigos que dicen haber visto los presuntos crímenes de los militares rusos. Este nuevo informe sólo confirma el carácter sesgado y corrupto de la actividad de esta comisión que desde un principio estuvo presente en la resolución antirrusa 49-1 del Consejo de Derechos Humanos que instituyó este mecanismo en marzo de 2022, remarcó. Falta de entrenamiento de militares ucranianos provoca el colapso de las aromas occidentales. Occidente está fomentando el despliegue de cada vez más soldados ucranianos en el campo de batalla, pero estos están poco entrenados en el manejo de equipos occidentales, lo que provoca que estas aromas fallen con frecuencia, afirmó The Wall Street Journal. En una nota publicada este 27 de septiembre en la que cita a expertos militares. Así, según la publicación, el armamento occidental, como los obuses Panzerauwitzse producidos por el grupo alemán Reinmetall, suelen quedar fuera de servicio debido a su uso constante. Los analistas militares también señalan que los fallos pueden deberse a que no hubo tiempo suficiente para entrenar a los operadores ucranianos debido a la urgencia por enviarlos al campo de batalla. El periódico aclara que el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas en los obuses Panzerauwitzse duró solo cinco semanas, mientras que los soldados alemanes suelen entrenarse durante al menos cuatro meses. Además, las averías en otros obuses de producción occidental son frecuentes. Sergey Baranov, jefe de la Dirección de Sistemas de Ataque del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo al diario estadounidense que las tropas ucranianas pueden utilizar simultáneamente menos del 70% de los obuses extranjeros. En el 85% de los casos, los militares ucranianos utilizan obuses británicos, porque son más fáciles de reparar y tienen más piezas de recambio. Rusia ha enviado una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sobre los suministros de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania se convertiría en un objetivo legítimo para Rusia. Gracias por ver el video.